Jajaja Ya, ya habrá apretado REC de nuevo ¿Salió REC de nuevo? ¿Salió REC? ¿Salió REC? ¿Salió REC? Es que yo apretado como por acá que estoy Aprovechando A Saruquio vivo todavía A Saruquio vivo todavía A Saruquio vivo todavía Hasta salió buena inconscientemente Claro ¿Venía acá el Sirius? No No Mira Como para grabar el primer DVD normal de los programas Y ese es como el más O sea, el del programa antiguo Es como el necesario Uy ya 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 No se Uy ya Uy ya Uy ya Uy ya ¡Claro! ¡Oh! ¡Baltaya! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah! ¡Vendaval! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡My fuck! ¡Pero el cabos! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡Ajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Ay, no! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Gracias.